Yo le bendigo a todos los hermanos que están presentes en este gran concierto Y les invito a cantar este canto que dice así solamente aládale ¡Vamos con las palmas hermanos! Y la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente aládale Solamente aládale Solamente aládale Con el corazón Solamente aládale Solamente aládale Solamente aládale Con el corazón ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! Si quieres sentirte bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentirte bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Que vive hermanos, que a su nombre les presento al grupo Sembradores En la percusión tenemos el hermano Manuel En la guitarra sale el hermano Lucas En el teclado hermano José En el teclado hermano José En la trompeta tenemos los hermanos Juan Capir y Juan Mejía Y por último diciendo al pueblo de Dios solamente a la dale Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Gracias por ver el video